Es el proyecto más grande del mundo para controlar de forma digital a la población. China quiere registrar todas las actividades de sus ciudadanos para obligarlos a comportarse bien. Quien se adapta recibe puntos de bonificación en su cuenta personal. Quien viola las reglas pierde puntos con consecuencias de gran alcance. El partido lo llama crédito social y quiere introducir el sistema de puntuación para 1.400 millones de personas. Hay recompensas por buen comportamiento y penalizaciones en caso de infracción. El sistema no está aún plenamente en práctica, pero este reportaje muestra cómo podría ser el futuro. Sería la primera dictadura digital del mundo. El sistema de crédito social se está probando en 43 ciudades chinas, pero al gobierno le gustaría implementarlo el próximo año en todo el territorio nacional. Actualmente las ciudades chinas ya están llenas de cámaras de vigilancia. En todo el país hay cerca de 200 millones. Quien sea pillado al cruzar un semáforo en rojo, perderá puntos en el futuro. China es uno de los países líderes en el terreno de la tecnología de vigilancia y su implementación. El reconocimiento facial, el escaneo corporal y los servicios de localización facilitan la identificación de ciudadanos y proporcionan datos vinculados a sus actividades en Internet. Nada puede permanecer oculto. En una feria de tecnología de vigilancia en Tianjin, una moderna urbe en el noroeste de China, se presentan los juguetes más modernos del gran hermano. El gigante de tecnología punta Alibaba coopera con las autoridades chinas y programa los algoritmos que calculan el crédito social. Alibaba consigue los valiosos datos de los clientes a través de su propio sistema de pago en línea, Alipay. Conye es directivo de Alipay. Se controla la moral de pago de todos los que participan en este sistema. Esto se refleja en la puntuación. Si la gente paga puntual, puede viajar a cualquier destino del mundo. Pero si no cumple sus compromisos, no podrá moverse ni un centímetro. El directivo coincide plenamente con la línea del partido estatal. Solo las personas fiables, con suficiente crédito social, podrán moverse libremente. Ciudadanos que pierdan su credibilidad y caigan por debajo de los mil puntos son penalizados. No pueden adquirir billetes de avión o de tren rápido. China ha registrado grandes éxitos en muy poco tiempo. Estoy muy orgullosa de ello. Debido al desarrollo de nuevas tecnologías digitales, es cada vez más agradable vivir en China. Fan Dandan es una mujer moderna que cree en el progreso. Trabaja en mercadotecnia, es ambiciosa y forma parte de la floreciente clase media. A su juicio, el mundo digital interconectado es una ventaja. No le molesta revelar sus datos personales a cambio de una vida más confortable. El gobierno ya tiene numerosos datos de nosotros, los ciudadanos. Si se pudiese conectar en red todos los datos existentes, se podrían utilizar de manera mucho más eficiente. Fan Dandan es una ciudadana modelo china. Dispone de una elevada calificación crediticia porque siempre paga a tiempo sus facturas. No le molesta que se evalúe su comportamiento como consumidora online. Creo que toda la gente de cualquier país desea vivir en una sociedad segura y estable. Cuando nuestro gobierno instale cámaras en cada rincón de la vida pública, tal como lo ha anunciado, entonces me sentiré aún más segura. Los antecedentes penales de Dandan, su título académico o su expediente médico. Todo es evaluado y se refleja en su puntuación personal. También sus costumbres de compra entran en la evaluación. Su puntuación cambiaría en tiempo real, en dependencia de lo que coloque en su carrito de compra. Si comprase mucho alcohol, bajaría su puntuación, ya que se supondría que es alcohólica. Pero si comprase un paquete de pañales, ganaría algunos puntos, porque los pañales son sinónimo del sentido de responsabilidad. Si se retrasara en el pago de las cuotas de créditos financieros o de los impuestos, la puntuación bajaría muy rápidamente. Así funciona el sistema de calificación crediticia de Alibaba. ¿Cuántos puntos tiene usted? 773. ¿Cuál es el máximo? Creo que 800. Tiene una puntuación bastante elevada. Sí, creo que es bastante buena. No es la mejor, pero bastante elevada. 773. ¿Qué tipo de privilegios recibe? Si reservo un coche de alquiler, no tengo que pagar fianza. No paga la garantía de alquiler. No, tampoco se alquiló una habitación en un hotel o una casa. La clase media china pisa fuerte. Al igual que Dan Dan, se trata mayormente de gente joven que vive en la ciudad y está acostumbrada a pasar gran parte de su vida con el móvil en Internet. Sí, conectémonos. Puedo enseñarte cómo instalar Alipay. Entonces también puedes utilizar AntForest. ¿Qué es eso? Es de Alibaba. Es como Alibaba, pero previsto para pagos a empresas y servicios. También cuenta tus pasos mientras caminas y se puede ver dónde están tus amigos. Compartiré la aplicación contigo. Si te registras, recibimos las dos un bono. El sistema de crédito social no es completamente nuevo para nosotros. Ya existe, pero en otra forma. El crédito social solo es más eficiente, ya que conecta en la red las informaciones existentes. Se basa en un sistema que ya tenemos. Con quien uno se reúne y con quien mantiene una relación. También esto se refleja en el crédito social. Dan Dan se casó por amor, pero su esposo también contribuye a mejorar la puntuación de su pareja. La puntuación de Zhang Xiaoyin debe ser incluso más elevada que la suya, pues es funcionario del Ministerio de Justicia y miembro del Partido Comunista. Necesitamos el sistema del crédito social. China es un país donde nos ayudamos y apreciamos mutuamente. Hay que ayudar a todos a lograr la prosperidad. Como dijo el presidente Xi, seremos ricos, democráticos, cultos, armoniosos y hermosos. Esa es la ambición de Xi para el futuro del país. Al mismo tiempo, es la aspiración de toda la nación china. Es la aspiración de toda la nación china. El estado mental de los chinos revela que están deslumbrados y ensordecidos. Apenas saben nada de este mundo. Viven en un mundo de ilusión. Estamos en Chongqing, ciudad de 30 millones de habitantes. Centro de alta tecnología en China Central, donde confluyen los ríos Yaling y Yangtze. Aquí nos reuniremos con un hombre que ha visto el lado oscuro del sistema de crédito social. Es el periodista investigativo Liu Hu. Con su trabajo meticuloso, descubrió varios casos de corrupción en las altas esferas y esclareció asesinatos que ya habían sido archivados por la policía. En muchos otros países, recibiría reconocimiento por su labor, pero en China no es así. El gobierno me considera un enemigo. Para el partido, los medios oficiales son una mera maquinaria de propaganda. Su tarea principal consiste en indoctrinar a la gente y mantenerla apartada de estos hechos. El que quiera impedir que se revele la corrupción, a mi juicio, también es corrupto. En el año 2015, Liu Hu fue condenado por difamación tras haber acusado de extorsión a un funcionario. Tuvo que pedir disculpas y pagar una multa. Cuando el tribunal exigió una tasa adicional, Hu se negó a pagarla. En 2017 vino la reacción del sistema. En el marco del proyecto piloto de crédito social, fue incluido en una lista negra como persona deshonesta. Tengo amigos que son abogados y jueces. Me dijeron que la categoría de personas deshonestas se aplica a deudores. Pero yo no tengo deudas. No debería estar en la lista negra. Liu Hu dice haber cumplido en aquel entonces todas las condiciones del tribunal. Está convencido de que fue incluido en la lista negra por motivos políticos. No tiene sentido impugnar esta decisión. Hay mucha gente que apareció erróneamente en la lista negra. Pero no pueden hacer nada en contra de esto. Su mala calificación limita considerablemente su libertad de movimiento. Liu Hu apenas tiene posibilidades de salir de Chongqing. Actualmente, mis posibilidades de viaje son limitadas. No puedo reservar tren de alta velocidad o vuelos. Se lo voy a mostrar. Uso esta aplicación para reservar billetes. Quiero viajar de Chongqing a Xi'an. Intentemos reservar un ticket para los próximos días. ¿Y qué dice ahí? Aquí dice que la reserva no es posible. La compra de un ticket ha sido restringida por la ley. Sus cuentas de medios sociales también fueron cerradas. Antes de su detención, tenía casi dos millones de seguidores que leían sus textos en Internet. Tenía más de diez blocs. Ahora todos han desaparecido. Este es el más reciente. También fue bloqueado después de poco tiempo. Hu se gana el sustento escribiendo para una revista online. Ha dejado su labor investigativa. No es su primera experiencia con las autoridades. Ya en agosto de 2013, Hu fue detenido sin juicio, después de revelar los vínculos entre un dirigente político y el mundo de la prostitución. Usted difamó a otras personas, ¿lo admite? Si lo reconoce, mi superior estará contento y lo dejará en libertad. En solo un año, fue interrogado más de 70 veces. Me amenazaron para que cooperara con ellos. Si me negaba, perdería mi trabajo y hasta el contacto con mi mujer y mis hijos. Liu Hu se niega a confesar algo y, de todos modos, es puesto en libertad. Hoy se encuentra en una prisión de otro tipo. La celda fue sustituida por una reducción de su crédito social, de su libertad de movimiento y de su prestigio. Han pasado cinco años desde que me pusieron en libertad. Y en el sector mediático han cambiado algunas cosas. Muchos han dejado el sector, sobre todo periodistas investigativos. Pero a mí me sigue gustando mucho este trabajo. Y quiero seguir siendo periodista. Me gustaría informar tanto como sea posible. Viajamos a un lugar donde el sistema de crédito social ya es una realidad. El Partido Comunista no quiere que el mundo se entere y por eso resulta arriesgado informar sobre este lugar. Para llegar allí, tenemos que desplazarnos hasta el extremo occidental de China, a unos 4.000 kilómetros de Pekín. Xinjiang es la provincia más extensa de China. Algunos la denominan la mayor prisión a cielo abierto del mundo. Aquí tienen su patria los uigures chinos, una etnia de lengua túrquica y religión islámica. Los gobernantes chinos luchan desde hace más de dos milenios por dominar la región. Ahora, con ayuda de la más moderna tecnología de vigilancia, esperan ganar esa lucha. A finales de 2016, pusieron de repente en marcha el sistema de vigilancia absoluta. Para ello emplean tecnología modernísima, de la que no habíamos oído ni visto nada con anterioridad. Tahir Hamoud es un cineasta y poeta uigur de la ciudad oasis de Qasgar, en Xinjiang. Puede hablar con libertad, porque él y su familia viven en Estados Unidos, donde solicitaron asilo político después de haber logrado huir de China en 2018. Recibimos una llamada telefónica de la policía, exigiéndonos que nos presentásemos en la comisaría. Allí nos llevaron al sótano. En las celdas había esposas y grilletes adosados a unas sillas metálicas, las denominadas sillas tigres. Así movilizan por lo general a los criminales. Pero los 20 o 30 detenidos que había eran todos uigures. Cuando nos tocó el turno a mi esposa y a mí, primero nos sacaron sangre. Después grabaron pruebas de nuestras voces y nos tomaron las huellas dactilares. Después de tomarnos las huellas, empezaron con las mediciones para el reconocimiento facial. Teníamos que mirar directamente a una cámara. Después a la derecha y nuevamente al frente. Después a la izquierda y al frente. Luego hacia arriba y hacia abajo. Tahir y su esposa fueron registrados con ayuda de un sistema de reconocimiento facial. Sus rostros fueron estudiados desde diferentes perspectivas para elevar las posibilidades de reconocimiento. Para ello también tuvieron que cambiar la mímica. Ese sistema de vigilancia está dirigido específicamente contra los uigures. Eso se debe a que somos una minoría étnica en China. Y las minorías suelen ser siempre el primer objetivo de la opresión política. En Casgar es casi imposible informar de manera independiente. Las autoridades se esfuerzan por ocultar cualquier signo de opresión, pero si observamos bien, nos percataremos de que todo es una simple fachada. El casco antiguo de Casgar ha sido demolido. Solo queda una parte convertida en un parque temático uigur para turistas chinos. Aquí pueden comprar recuerdos, probar platos locales y presenciar actividades culturales. Pero en realidad la situación es tensa. A los habitantes no se les permite hablar con nosotros. Guardias armados y las cámaras de vigilancia nos siguen a cada paso. Y en los tejados ondean banderas chinas, incluso sobre la cúpula de la mezquita. Nos resulta bien difícil filmar aquí. Siempre tenemos guardias a nuestro alrededor. Nos dicen qué podemos filmar y qué no. A veces borran nuestras grabaciones. Siempre hay entre 8 y 10 agentes de seguridad cerca de nosotros que limitan aún más nuestra libertad de movimiento. En el auto puedo hablar libremente, pero han creado una amplia red de vigilancia. Cada 100 metros hay una estación de policía rodeada de numerosas cámaras de vigilancia. El reconocimiento facial sirve para imponer un control absoluto. Siento que hay un poder represivo que organiza la opresión con ayuda de tecnologías modernas. La implementación del sistema de crédito social en Xinjiang es alarmante. Los ciudadanos no reciben una puntuación, sino que son divididos en tres categorías. Fiables, neutrales y no fiables. Los chinos de la etnia Han son considerados fiables y gozan de libertad de movimiento. Los uigures son calificados primeramente de neutrales. Sufren limitaciones de viaje y de la práctica de su religión. Pero los que no cumplan las reglas son registrados como no fiables y llevados a centros de enseñanza y educación. Tahir Hamoud utiliza otra denominación para esos centros. Los campos de concentración están llenos de prisioneros. Cada día tienen que someterse a 12 horas de propaganda política. Las condiciones de vida son desastrosas. Por ejemplo, la comida y el agua potable. Muchos se enferman en los campos. He oído que no es nada raro que alguien muera. En agosto de 2018, la ONU publicó un informe según el cual hay actualmente más de un millón de uigures presos en esos campos sin acusación, solo por pertenecer a la etnia uigur. Las autoridades chinas desmienten y aseguran que se trata de terroristas condenados. Pero la experiencia vital de Tahir es muy distinta. Cuando las autoridades de Xinjiang se enteraron de que él había huido a Estados Unidos, su hermano y sus dos cuñados desaparecieron de la noche a la mañana. Es imposible establecer contacto con ellos. Fueron llevados a campos de concentración. Podríamos contactar a sus familias, a sus esposas, pero no es recomendable. Claro que podríamos llamarlas, pero la policía se enteraría de inmediato y también las meterían a ellas en uno de esos campos. De regreso en Chongqing, el periodista Liu Hu está preocupado por su familia. Que su nombre esté en la lista negra afecta también a todos sus allegados. Xia Xianghu es un colega periodista que lo conoce desde hace años. Todavía no estoy en la lista negra. Si me pusieran, sería una medida de represalia colectiva como en los tiempos feudales. Si alguien infringe una ley, se castiga también a todos sus conocidos. Si eso sucediera, no sería un sistema de crédito social, sino un sistema de extremismo político. Al igual que Tahir, Liu Hu arriesga también el bienestar de su familia cuando informa a sus lectores sobre las medidas de vigilancia del Estado. Dice que la gente no ha entendido lo que significa estar bajo el dominio de un Estado totalitario cuando tu destino es regido por algoritmos y es imposible cuestionar nada. Lo considero erróneo. Ese tipo de control social va en contra de la evolución del mundo. Siempre nos dicen que debemos adoptar las cosas buenas de Occidente. Pero cuando se trata de controlar el poder del gobierno, entonces ya no le importa a nadie. China tiene la mayor población del mundo. Eso nos diferencia de los estados occidentales. Lo que más feliz me hace es que mi hijo pueda disfrutar de una vida buena y saludable. Espero que él pueda hacer lo que le guste. Que tenga una buena educación y una vida equilibrada. Eso es para mí lo más importante. El crédito social de Fan Dandan y de su esposo propiciará a su hijo Ruibao un buen comienzo en la vida. El partido se ocupará de él y lo protegerá, al menos mientras mamá y papá mantengan una puntuación elevada. Aunque el nuevo sistema no sea del todo perfecto, es típico de China, porque aquí nos gusta experimentar con ideas novedosas y creativas para optimizar continuamente nuestra sociedad. Miro al futuro con optimismo y espero que este nuevo sistema le traiga solo cosas buenas al pueblo chino. Miro al futuro con optimismo Miro al futuro con optimismo